Bueno, entonces, es algo. Ya estamos en vivo. ¿Ya estamos en vivo? Sí, pero todavía no se empieza a conectar la gente. Es que está el delay de los... No, estoy chueco. ¿Por qué no estoy centrado en la cámara? Tengo la luz ahí de fondo. ¿Qué me dices? Pues sí, te presento. Ya hay cinco personas conectadas. Va. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Y otra vez, gracias por conectarse a este grupo de la Sociedad Mexicana de Virología. Les recuerdo que este grupo se hizo principalmente para hacer divulgación científica, para poder comunicar al público en general información que sea relevante y útil durante estos tiempos de pandemia. Y como podrán haber visto en el anuncio que hice ayer, la sesión de hoy va enfocada al uso de dióxido de cloro y del USUV. ¿Para qué se puede usar? ¿Para qué no se puede usar? ¿Qué se sabe de estos desinfectantes? Y cuáles podrían ser los riesgos a la salud, ya sea por la ingesta, por el dióxido de cloro o por el uso constante del USUV, sin la protección de vida. Y para esto tenemos invitado al doctor Ramón González, que para mí es un gusto. Yo trabajo con Ramón en su grupo, pues como han visto en los detalles que les he puesto en la información, él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Virología, nuestro señor presidente. Pero además es un grandioso profesor, es muy buen investigador y pues ya se habrán dado cuenta que la verdad es un lujo poder escucharlo y la facilidad que tiene para transmitir todos esos conocimientos. Así que esperemos que lo disfruten mucho y pues les doy la bienvenida. Te cedo la palabra, Ramón. Gracias, Paloma, por la presentación. Hola a todo el mundo. Bueno, pues me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes hoy para intentar aclarar algunas cosas sobre estos diferentes métodos de desinfección, como decía Paloma, que pues se están usando mucho en el caso del dióxido de cloro desde hace ya muchos años, vaya, antes del coronavirus. Y en el caso de la luz ultravioleta, pues también se está poniendo un poco de moda. Cosas que uno entiende en parte por, pues, en una vez a la desesperación de la gente por encontrar formas de resolver una situación tan complicada como la que estamos viviendo, ¿no? En el contexto de coronavirus. Entonces, lo que hice fue preparar una presentación que ahorita les compartiré, en la que me puse a hacer una búsqueda de qué es el dióxido de cloro que la gente está vendiendo, que la gente está consumiendo, qué es esta solución mineral milagrosa y, bueno, cómo se supone que funcionan y, pues, platicarles sobre cómo funcionan esas moléculas y qué podríamos esperar de su uso, por qué son un riesgo, etcétera. Entonces, voy a compartir la pantalla en donde está esta presentación y les iré haciendo una descripción que espero que no me lleve mucho tiempo para que después haya suficiente tiempo para comentarios o para aclarar dudas, si las hubiera, ojalá que sí. Entonces, bueno, primero les presento esta imagen tan bonita que no es otra cosa que una caricatura muy detallada de la estructura que conocemos de coronavirus, pero esto es como si hiciéramos un modelo de plastilina, por cierto, ¿no? Este, lo que pasa es que tenemos detalles moleculares a nivel atómico de cómo están arregladas cada una de las partes. Déjenme poner el apuntador. Y, entonces, de lo que quiero, entonces, hablarles, como les decía, es del dióxido de cloro como un posible antiviral, que es una de las cosas que, pues, ha estado circulando mucho, sobre todo que puede ser un antiviral específico, es de lo que hablaré hacia el final. Entonces, primero, quizá lo importante que hay que recordar es que esta caricatura de una partícula viral, pues es una representación de eso, de un modelo, de cómo están organizadas las moléculas que forman a esta partícula viral, ¿sí? Cada una de estas espículas rojas está formada por un ensamblaje de tres proteínas que se llama proteína S, que está hecha de muchísimos, muchísimos átomos, es una molécula muy grandota. Entonces, esto hay que intentar imaginárselo como un ensamblaje muy complejo de muchísimas macromoléculas. Aquí les muestro dos caricaturas de un par de moléculas. Para todos aquellos que no les gustó nunca la química en la secundaria, en la prepa o después, pues ver estas representaciones no es más que ver un conjunto de tres pelotitas en cada lado. La bola roja es una representación de un átomo de oxígeno y la bola verde de uno de cloro y la bola blanca de hidrógeno, ¿sí? Pero para aquellos que no conocen de química, pues es una representación de tres bolitas con diferentes colores, ¿sí? A la que no nos dice mayor cosa, la de la izquierda es el dióxido de cloro, la de la derecha es una molécula de agua que todos conocen, sin embargo, no podrían necesariamente, sin saber las propiedades físico-químicas de cada una, no saber qué hace o qué puede hacer. Luego, claro, están las fórmulas por las que uno puede hacer la representación de cómo se puede preparar una molécula de dióxido de cloro, que, por cierto, no es una molécula que se encuentre en la naturaleza, es una molécula que se preparó hace ya muchísimo tiempo, y que muy pronto se encontró que podía ser muy útil para tratar y limpiar cuero, para la preparación en la industria del papel, como un muy buen desinfectante, y su química se estudió con detalle, pues a partir de toda la segunda mitad del siglo XX, y es una molécula interesante porque su química es bien compleja. Tan compleja que, como veremos más adelante, es muy difícil tener una idea clara de cómo reacciona esta molécula en cualquier organismo, en cualquier estado fisiológico. Lo que es muy claro es que tiene propiedades, como les decía, como desinfectante, y empezó a utilizarse para potabilizar agua, porque funciona de una forma muy similar al cloro o al hipoclorito, que es lo que usamos en la casa para trapear pisos y para limpiar superficies y cosas así. Todos sabemos que usar el cloro tal y como viene en la botella que compramos, pues es muy irritante al respirarlo, es una concentración muy alta, pero la cuestión está en que la potabilización de agua se empezó a hacer hace más de cinco décadas utilizando dióxido de cloro, porque sobre todo resultaba que reacciona diferente al cloro con algunos otros compuestos que se buscan eliminar del agua para potabilizar. El cloro o el hipoclorito, pero sobre todo el cloro, resulta en la formación de moléculas como el cloroformo y pues el cloroformo es una molécula muy tóxica, es un carcinógeno muy potente, que pues quería, es necesario intentar evitar que no se formen ese tipo de moléculas al potabilizar el agua. Y entonces el dióxido de cloro pues tiene esa ventaja muy grande que no forma esas moléculas más tóxicas al hacer la potabilización del agua. Y entonces, pues se ha usado, como les decía, se usa mucho en la industria del papel, pero al fin y al cabo lo importante es que es una molécula que se conoce como un oxidante. Un oxidante, pues es, no me voy a meter con detalles químicos de manera que todo mundo pueda entender, aunque no conozca de química. Lo que hace básicamente es cambiar las cargas de algunas moléculas produciendo en muchas reacciones diferentes lo que se conocen como especies reactivas de oxígeno. Que, por cierto, para muchos de los que utilizan el dióxido de cloro como un tratamiento, también es común que les guste esta nueva moda de no consumir oxidantes, de reducir los oxidantes. Bueno, pues este es un oxidante muy fuerte que reacciona con múltiples tipos de compuestos, ¿sí? Entonces, regresando a lo que les decía al principio, es una molécula que no existe en la naturaleza, sino que se prepara y que es muy reactiva. Bueno, normalmente las moléculas que son muy reactivas son moléculas que no conviene introducir en nuestro organismo o en ningún organismo biológico, en ningún ente biológico, porque lo que hacen es reaccionar con las moléculas que nos forman, ¿sí? Hay un par de cosas aquí que están ligadas a un par de modas de las últimas dos o tres décadas y la primera es en relación con este consumo de alimentos que son alcalinos, con la idea de que esto reduce las especies reactivas de oxígeno en el organismo, y la otra, pues el nombre que se le ha dado a muchos procesos de producción de alimentos naturales como orgánicos. Entonces, aquí nada más quiero hacer esta distinción. Una es que el dióxido de cloro es un oxidante y por lo tanto iría en contra de la idea de estas dietas alcalinas, para quien quiera considerarlo, y dos, aquí yo me refiero con incluidos compuestos orgánicos, al término orgánico en un sentido científico, no como la nueva moda de orgánico, sino todas aquellas moléculas que están formadas por carbonos e hidrógenos, que esa es la definición de orgánico en química, que por cierto son todas las moléculas que forman a todos los entes biológicos, los compuestos orgánicos. Ahora, desde que empezó a utilizarse para la potabilización del agua, o más bien antes de hacerlo, se hicieron muchos estudios sobre el efecto que tenía el dióxido de cloro, sobre todo en modelos experimentales. Entonces, lo que se quería entender era qué efecto podía tener en el consumo humano en el agua potable. Y a través de estudios en animales, en ratas, ratones, gallinas, monos, gatos, por cierto, no lo puse ahí, en donde hacen pruebas con concentraciones de 1 a 1.000 miligramos por litro de dióxido de cloro, pues encuentran diferentes efectos, ¿sí? Que llevan a que las agencias encargadas de evaluar los efectos de sustancias para que puedan estar autorizadas para consumo humano, definen que puede utilizarse en una concentración de 0.8 miligramos por litro. Eso es más o menos una parte por millón en el volumen. De manera que, pues llevamos ya muchas generaciones consumiendo agua que puede tener una concentración que está alrededor de, digamos, un miligramo por litro, en ocasiones dependiendo de cómo es el proceso de potabilización, temperaturas, luz y muchas otras condiciones, esta concentración puede variar, ¿sí? Puede ser menor o puede ser mayor, pero digamos que esto es lo recomendado, ¿sí? Por estos estudios en animales. Ahora, aquí es importante considerar que los estudios, pues lo que muestran es que los resultados, pues dependen de las dosis que se utilizan, ¿sí? Del tiempo de exposición y sobre todo de qué es lo que se mide en los experimentos que hicieron para evaluar el efecto de estas moléculas, ¿no? Entonces, en términos de dosis, la mayor parte de los estudios utilizan estas concentraciones, como les decía, de 1 a 1.000 miligramos por litro y en resumidas cuentas lo que encuentran es que en dosis de alrededor de 100 miligramos por litro y en ocasiones más altas, pues ven que hay una disminución del número y volumen de eritrocitos, es decir, de los glóbulos rojos, ¿sí? Que hay oxidación de hemoglobina, que es el transportador de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, que hay un fenómeno que se conoce como hemólisis oxidativa, que resulta en que se rompen los eritrocitos, ¿sí? Y al final, probablemente la observación más importante es que se ve que una molécula que se llama glutatión juega un papel central en estos procesos. Y glutatión funciona para disminuir la concentración de especies reactivas de oxígeno en nuestro organismo, ¿sí? Es una de las principales moléculas involucradas en disminuir las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? Algo que es importante decir es que el oxígeno, tan importante para todos los organismos que dependemos del oxígeno para vivir, pues es una molécula muy reactiva también, ¿sí? Y todos los organismos que vivimos en presencia de oxígeno y que necesitamos oxígeno para vivir, hemos evolucionado formas de contender con la reactividad del oxígeno, ¿sí? Entonces, los procesos biológicos llevan del orden de unos 2.500 millones de años o más en presencia de oxígeno para aquellos organismos que lo usamos, ¿sí? Y entonces hemos tenido del orden de 2.500 millones de años de historia evolutiva en la que nuestros procesos bioquímicos están adaptados a contender con las especies reactivas de oxígeno. Su aumento es muy dañino. Y es muy dañino justamente porque es muy reactivo, ¿sí? Entonces, este es uno de las observaciones que yo considero de las más importantes. El glutatión parecería ser clave en la fisiología del dióxido de cloro con lo poquito que se entiende de ella, ¿sí? Otro es el tiempo que se usa en los experimentos, ya que hay algo muy interesante. En la mayor parte de los estudios lo que ven es que hay un efecto dañino muy claro, ¿sí? Esta disminución en los eritrocitos, la oxidación de hemoglobina, el efecto sobre la disminución de glutatión. Se ve muy claro a los 30 días en los modelos animales y en varios estudios, no en todos, se ve como que disminuye el efecto para los 90 días. Es decir, como que el daño disminuyera. Entonces, podría ser que el organismo está entrando en una especie de estado de adaptación en el que se pone a producir cantidades mayores de glutatión para contender con la presencia del dióxido de cloro, ¿sí? De manera a que el daño, pues, ya no se ve para esos tiempos. 90 días para estos animales, estos experimentos se hacen en ratas, ratones y gallinas. Y, pues, 90 días, si nos imaginamos en el caso del ratón, por ejemplo, que tiene una vida media más o menos de dos años, pues, 90 días es un tiempo bastante prolongado, ¿sí? No es toda la vida del animal, pero es un tiempo bastante prolongado. Ahora, la clave quizá es, pues, ¿qué es lo que se ha medido? ¿Sí? ¿Cuáles son estas mediciones? La mayor parte de los estudios han hecho mediciones en la sangre, porque es donde es más fácil ver que haya o no haya un efecto, ¿sí? O ven que haya daño a órganos. Pero lo que miden, esencialmente, es si hay un cambio en el peso y el volumen. Por supuesto, esto solamente se puede hacer con un método estadístico, ¿sí? Porque yo no puedo abrir al animal y pesar su hígado antes de darle el compuesto, cerrarlo y luego darle el compuesto y 90 días después volver a abrirlo para ver cómo está su hígado. Eso no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, pues, simplemente tengo un promedio de cómo debe de ser el hígado de un ratón de cierta edad y veo si hubo una desviación del peso o el volumen de esos órganos. Y en otros casos, se ha medido el que hay un efecto directo sobre la muerte celular. Esto sobre todo en cultivos de células. Y lo que se ve es que sí hay, ¿sí? Dependiendo del tiempo y dosis que se utilice, puedo matar a las células con concentraciones básicamente mayores a 10 miligramos por litro, ¿sí? Con una exposición de un tiempo de horas, ¿sí? No se mueren todas las células. Esto típicamente resulta en una disminución del 20 al 30% de las células. Pero quizá lo importante es, la observación es que sí se mueren. Algunas, no todas, pero sí hay muerte. Y esto quizá es lo que más podemos intentar conectar con la fisiología del efecto del dióxido de cloro, ¿sí? Que está pasando. Cuando se evalúa, por ejemplo, el recambio de las células del epitelio intestinal, pues lo que se ve es que hay un recambio muchísimo más grande, o sea, más rápido, que lo que ocurre normalmente en ausencia de tratamiento, ¿sí? Entonces, pues son algunas de las observaciones en donde parecería que sí hay un efecto tóxico que la célula intenta resolver aumentando las concentraciones de glutatión para disminuir esta reactividad oxidante con la que se encuentra y que en muchos casos las células no pueden contender con él, mueren, y por supuesto, como somos un organismo formado por millones y millones de células, pues se reponen como si fuera una especie de cicatriz, ¿sí? Sin embargo, sí creo que puede valer la pena tomar en cuenta que el compuesto puede matar a las células, ¿sí? Una cosa que es interesante, entonces, es que si funciona como desinfectante y muy eficientemente mata algas, mata bacterias e inactiva virus, ¿sí? Pues entonces, pues debe ser atractivo para eso. Y sí, por supuesto, no olvidemos que también el cloro, el hipoclorito, los detergentes o los solventes orgánicos matan microorganismos e inactivan virus, ¿sí? Ahora, como dijimos al principio, el dióxido de cloro está en el agua potable, ¿sí? Y generaciones hemos vivido bebiendo agua potabilizada con dióxido de cloro, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hace daño a nuestras células? Pues sí, sí hace daño. Se hace daño y quisiéramos evitar usar cualquier forma de cloro para potabilizar el agua, ¿sí? La cuestión es que el daño es menor que el peligro que habría de enfermedades infecciosas, ¿sí? Por no potabilizar el agua. Esa es una cosa muy clara, ¿sí? A lo largo del siglo XX, el promedio de edad y el número de muertes, especialmente en la infancia, fue disminuyendo, ¿sí? Entre otras razones, por la potabilización del agua, por el uso adecuado de antibióticos y, por supuesto, por las vacunas, ¿sí? Pero, esto no tiene nada que ver con que el cloro, pues hace daño, ¿sí? Una cosa que es muy interesante, y de hecho hay algunos artículos que, justamente, estudios científicos que intentan entender si pudiera haber cierta ventaja de utilizar el dióxido de cloro, o algunas otras, algunos otros compuestos similares, como para combatir la infección de bacterias y virus, lo que ven es una cosa bastante lógica. Si imaginamos que nuestras células son muchísimo más grandes que la célula de una bacteria, entonces, pues tienen quizá una capacidad mayor de producción de glutatión o de otras moléculas que absorberían el dióxido de cloro, reduciendo el daño a las células nuestras, mientras que las bacterias, siendo mucho más chiquitas, tendrían, digamos, una especie de concentración más alta de dióxido de cloro con la que no podrían contender. Y en el caso de los virus, pues estos no pueden producir moléculas, y entonces serían muy eficientemente inactivados, ¿sí? Entonces, esto tiene cierto sentido. Por tamaño y composición, y porque los virus no pueden producir glutatión, pues entonces quizá serían más sensibles a concentraciones más bajitas del dióxido de cloro. Sin embargo, lo que he encontrado es que se anuncia como un antiviral específico, y ahí les pongo un rotundísimo no, ¿sí? Y quiero intentar explicarles por qué. Entonces, aquí volvemos a tener la representación de la caricatura de coronavirus, y pues intenté hacer lo más chiquito que pude esta molécula de dióxido de cloro. Tendría que ser varias decenas de veces más chiquita para que fuera una escala representativa de la realidad. Entonces, lo que quiero platicarles es cómo se ensamble y se desensambla un virus, ¿sí? Y les muestro, solamente les voy a mostrar tres ejemplos muy rápido, de trabajos que nos muestran justamente eso, cómo es ensamblado. Y entonces, aquí de este lado, tenemos la representación gráfica de esta especie de balón de fútbol, que es una forma icosaédrica en la que se organiza una partícula viral. Este no es un coronavirus, es otro virus, pero en realidad no importa, el proceso de ensamblaje es similar, y lo que vemos es que esta especie de pelota icosaédrica está formada por tres tipos de molécula. La molécula roja, esta molécula como azul, y esta molécula verde. Y vemos su distribución aquí. ¿Cómo ocurre el ensamblaje? Pues primero se asocian estas dos, que se asocian entre ellas para formar estructuras de mayor complejidad. Esta, al final, es una especie de pentámero, como si fuera un pentágono que se acomoda aquí. Y entonces, imaginen que ahora la parte verde interacciona con cada una de estas para formar estructura completa. Si lo vemos en algunos otros virus, como los clavivirus, aquí está dengue, zika, el virus del oeste del Nilo, etcétera, pues vemos que para esta interacción, para cómo se ensamblan esas partes, que aquí están marcadas en rojo, azul y verde, en una organización muy diferente a la anterior que vimos, pero de todos modos ensamblándose entre ellos, y si se fijan aquí también tenemos una forma pentamérica, como un pentágono. Lo que vemos es que estas interacciones, este acomodo, pues depende mucho de el pH en el que está esa partícula. El pH, pues esencialmente es una forma de medir las cargas que hay en esas moléculas. Les muestro aquí otro ejemplo, uno de mucho más complejo de un virus que infecta bacterias, que está aquí una micrografía, en donde sus partes se van ensamblando, porque van haciendo contacto entre ellas, formando varias etapas de estructuras. Cada una de las interacciones, o sea, el que se ensamble una parte con la otra, como si fuera un rompecabezas en tres dimensiones, depende de lo que conocemos como interacciones electroestáticas. Son una especie de reacción química, si quieren, sin que haya intercambio de electrones entre los dos átomos que participan en el contacto entre dos moléculas. Estas interacciones electroestáticas, pues son en realidad responsables de, esencialmente, todos los eventos biológicos de todos los organismos en el planeta. Todos funcionamos así. De manera que, si yo utilizo una molécula como el dióxido de cloro, como un detergente, lo que hago es interferir las interacciones electroestáticas, y entonces terminaría desarmando, ¿sí? Como si hiciéramos un proceso en reversa, de aquí para acá. Y entonces desarmo, desensamblo a una partícula viral. Claro, si nos imaginamos, en esta caricatura muestra un modelo en el que el cuadro cafecito representa una célula, ¿sí? Esto representa a una partícula de coronavirus, cómo se pega a las moléculas de la superficie de la célula, cómo entra a la célula, y los pasos que siguen para la multiplicación de las moléculas del virus que llevan a la producción de nuevas partículas virales que salen de la célula, ¿sí? Cada uno de los pasos que están marcados aquí en números depende de interacciones específicas entre moléculas. Y específica quiere decir como que solamente puede asociarse una con la otra, ¿sí? El ejemplo típico que usamos para esto es imaginar una llave y una cerradura de muy alta precisión, en donde solamente esa llave puede entrar en esa cerradura y solamente esa llave puede girar en esa cerradura para abrir, ¿sí? Esas interacciones específicas son fundamentales para todo el proceso de replicación viral, ¿sí? Si utilizo dióxido de cloro o algún otro detergente, un desinfectante, como decíamos, pues desarmo a la partícula, ¿sí? Y entonces, pues por supuesto no puede infectar porque no puede hacer estas interacciones. Pero eso no quiere decir que sea específico. Porque si yo utilizo ese mismo compuesto en concentraciones altas, desarmo a la célula, ¿sí? Les recuerdo esto que pongo aquí, ¿sí? Todo el funcionamiento de los organismos en el planeta depende de estas interacciones. Entonces, si interfiero con ellas, pues estoy interfiriendo con el funcionamiento normal de cualquier entidad biológica, ¿ok? Ahora, paso a las lámparas de luz UV para que haya más tiempo para preguntas. Esto es bastante más fácil que lo del dióxido de cloro. Es un antiviral específico. Aquí solamente les cuento algo. Hay básicamente tres tipos de luz ultravioleta, ¿sí? La luz ultravioleta que se llama A, la que se llama B y la que se llama C, ¿sí? Básicamente, esta es la medida de la longitud de onda de la luz de cada caso, ¿sí? La C es la que es más energética, ¿ok? ¿Cómo funciona el asunto? Estas luces lo que hacen es hacer un cambio químico en las moléculas, ¿sí? Y específicamente, en el caso de, por ejemplo, el genoma del virus, ¿sí? Lo que hacen es, si recuerdan, esta representación del ARN, ¿sí? Del genoma del virus, en donde vemos las bases nitrogenadas, E, C, A, y en vez de, en el DNA es T, pero en el ARN es U, ¿sí? Lo que hacen es hacer un enlace, ¿sí? Cruzado, como una especie de vímero, le decimos a esto, que ya no es funcional, este ya no funciona. Y entonces, si trato con luz ultravioleta al virus, muy eficientemente puedo dañar químicamente su genoma y reducir su infectividad, ¿sí? Entonces, a diferencia del tratamiento con moléculas como el dióxido de cloro o como algún detergente, no lo desensamblo, no lo desarmo, pero hago que se entrecrucen las moléculas del genoma y, por cierto, también puedo hacer daño en las proteínas, de manera que ese virus ya no pueda replicarse, ¿sí? Ahora, eso funciona muy bien, ¿sí? Y, igual que el dióxido de cloro, que ha sido utilizado muy eficientemente como desinfectante, la luz ultravioleta también, ¿sí? Pero ahora se están vendiendo lámparas ultravioleta que están autorizadas para utilizarse como, para desinfectar superficies, pero que se están vendiendo para que la gente se desinfecte la piel, eso es bien peligroso, ¿sí? Las quemaduras de piel por exposición prolongado a la luz del sol, pues son un efecto de los rayos ultravioleta del sol, ¿sí? Y entonces, a lo que se arriesga la gente es a un daño que no necesariamente es inmediato, ¿sí? Pero que está claramente relacionado con el desarrollo de cáncer de piel. Entonces, usar luz ultravioleta sobre las personas y especialmente acercarlo a los ojos es muy peligroso, ¿sí? Y, pues, no se recomienda para nada usarlo. Hay unas lámparas nuevas que dicen ser de V, C, de luz ultravioleta, C, como les ponía aquí arriba, que es la de mayor energía, que lo que proponen es que una exposición de unos segundos es suficiente para la inactivación del virus. Hay estudios, les pongo aquí los dos estudios más completos que hay sobre las propiedades físico-químicas de la partícula de coronavirus y la inactivación por dosis de luz ultravioleta, que de ninguna manera llevan a que pueda uno concluir que puede usarlo la gente sobre su piel como una forma de desinfectarse. Continúen con el lavado de manos y eso sí funciona bien y eso ya sabemos que no nos hace daño. Entonces, nada más quisiera terminar con una pequeña reflexión que me encontré a lo largo de la búsqueda que hice sobre estas cuestiones de la solución mineral milagrosa y el dióxido de cloro y los que proponen su uso. Me encontré muy seguido con que la gente ha hecho investigación sobre esos temas. Y quiero nada más hacer una reflexión para todos ustedes sobre esta palabra, la palabra investigación. Me he dado cuenta que en los últimos años se usa cada vez más y bueno, pues es normal, todo el mundo tiene derecho a usar la palabra investigación y aplicarla con todos los significados que pueda tener. Entonces, yo quisiera que lo usáramos con el concepto de lluvia. Lluvia, todos sabemos que es lluvia. Y entonces, podríamos imaginarnos que yo digo voy a investigar si está lloviendo. Claro, lo que hago es que me levanto, voy a la ventana y veo si está cayendo lluvia o no. Estoy investigando si está lloviendo. Ahora, podría yo decir voy a investigar cómo llueve. Entonces, podría irme a una página de internet y leer todo lo que está relacionado sobre cómo se forma la lluvia y cómo cae. Y luego, podríamos pensar en investigar el fenómeno de la lluvia desde un punto de vista científico. Y para eso, pues por supuesto no es suficiente ni con que me pare a asomarme a la ventana ni con que haga una búsqueda en internet. Sino que tendría que tener las instalaciones es la preparación, los conocimientos de física, de matemáticas, de química, y dependiendo de cuáles son los aspectos de la lluvia que quisiera estudiar, seguramente de muchos otros, como para entender bien qué es esto de la lluvia. Y en ese sentido, investigación no es algo que pueda hacer en mi casa. No es algo que pueda hacer con los fondos que tendría un particular, a no ser que sea multimillonario, por supuesto. Pero de todos modos, montar las instalaciones equivalentes a un laboratorio de investigación en una casa, pues es poco probable y yo nunca he visto ninguna de ese tipo. Entonces, cuando uno oye los testimonios de personas que dicen que han hecho investigación sobre el uso de sustancias o inventado sustancias, pues lo que les recomiendo es que busquen en dónde hacen esa investigación, por ejemplo, y en qué consiste, ¿sí? Aunque no necesariamente vayan a poder entender exactamente qué es lo que hacen, ¿sí? Todo el trabajo de investigación que hacemos se reporta en artículos de investigación en revistas especializadas que son revisadas por pares, les decimos, es decir, revisadas por científicos también, ¿sí? Y los científicos no tenemos ningún interés económico en que se desarrollen algunos compuestos, sí, y otros no. A nosotros lo que nos interesa es entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo para beneficiar a la humanidad, no para beneficiar a algún interés en particular ni económico ni político. bueno, y entonces voy a dejar de compartir la presentación para ver si tenemos comentarios o dudas que con mucho gusto pueda intentar contestar. todavía no hay nada por ahí. Uy, me llevé muchísimo tiempo. ¿Y ahí no las ves? ¿No? Te las leo. A ver. Ah, ya las vi. Es que estaban, estaban, uy, hay muchas. Sí. Sí, a ver, entonces, rápidamente, saludos. Buenos días. Soy biólogo de Querétaro y me preocupa lo que está sucediendo acá, sí. La UAC ya está haciendo estudio en animales para ver si puede o no darse como tratamiento. Esto no veo mal. El problema que la doctora Karina sí ha salido en entrevistas citando diversos papers a favor de estos sin poner los peros que estos mencionan no presentan nada de lo contrario o los tiran de anecdóticos. Así tenemos al médico Aparicio el cual da el tratamiento en una clínica privada y es el vocero del movimiento. Sí, yo creo que esa es la principal preocupación que compartimos los que hacemos ciencia. Está claro que no se sabe cómo funciona el dióxido de cloro en términos fisiológicos. Una vez más, es muy similar a simplemente tomar el dióxido de cloro que está en el agua potabilizada. la concentración de estos tratamientos es más o menos 30 veces por arriba de lo que está anunciado como como una concentración no dañina. Sí, pero hay muchos les dicen protocolos. Sí, hay muchos protocolos en los que hay protocolos A, B, C hasta la H me parece. No, hasta la U me parece. Es una lista larga en la que utilizan diferentes dosis, ¿no? Y entonces es muy probable que en las dosis más bajitas efectivamente no haya daño porque es casi lo mismo que lo que estamos tomando en el agua potable, ¿sí? Lo que es preocupante es que por una parte como les decía se anuncie como un tratamiento antiviral específico que eso definitivamente no es y la otra es que sí hay muchos casos confirmados de daño y esto incluye a niños en los que se han hecho enemas por ejemplo con concentraciones altas. El problema con esto es que al no ser un medicamento regulado pues cada quien se lo puede preparar por ejemplo y lo que yo he visto en internet es que hay varias formas diferentes de prepararlo con compuestos que a partir de los que no necesariamente tiene uno la seguridad del origen de los compuestos que se usan por ejemplo no son grado médico como lo utilizaríamos en una industria vaya en la preparación para consumo humano entonces preocupa que la gente lo esté anunciando como algo que se sabe que funciona una cosa es que utilicemos el té de bugambilia porque nos encanta y sabemos que nos va bien cuando nos da catarro por ejemplo y otra cosa sería decir que el té de bugambilia es la cura para cualquier enfermedad hay una diferencia muy clara entre esas dos estos médicos están diciendo que lo benéfico gracias a los radicales libres pero hasta donde sé es un peligro esto es dañino pero podría ser un argumento de ellos válido en ciertas circunstancias sí o sea sí funciona como un radical libre pero justamente lo que les decía es que resulta en la generación de no documentada por cierto porque fisiológicamente una vez más eso todavía no se ha estudiado de diferentes especies reactivas de oxígeno porque al disminuir el glutatión esto tiene que resultar en que hay que una vez más o la célula el organismo se adapta para sobreproducir glutatión y entonces hay una alteración metabólica de entrada o se producen especies reactivas de oxígeno sé que el límite permisible de cloro libre y residual en aguas tratadas es de 1.5 partes por millón para agua de red pero no sé si sepan cuál es la concentración usada directa de dióxido según avaricio él maneja las dosis preventivas que da incluso vía telefónica de 15 partes por millón por día sí 15 a 30 pero si vemos sus cálculos y se compara con otros dan esto es de 3 partes por millón sí está entre 3 y 30 partes por millón este que es como 10 veces de 10 a 30 veces por encima de lo que se de lo que se usa en agua potabilizada buenos días hace años asistí a una conferencia sobre purificación de agua y decían que en México no había un adecuado monitoreo de la cantidad de cloro que adicionaban para potabilizar y que el exceso de cloro iba reaccionando con la materia orgánica hasta ser llegada a las casas y esos nuevos compuestos clorados eran cancerígenos hoy se me movió eran cancerígenos por eso en algunos países del primer mundo usaban otros métodos de potabilización de agua ustedes que saben sobre esto hay filtros que eliminen el agua sí efectivamente como les decía durante la presentación que les hice es muy variable porque pues depende de las condiciones del agua y la reacción del dióxido de cloro del cloro o del hipoclorito con compuestos orgánicos pues resulta en la formación de diferentes moléculas y algunos de ellos cancerígenos menos en el dióxido de cloro en el dióxido de cloro se producen menos de esos entonces tiene esa ventaja sobre el cloro para la potabilización del agua entre tarde perdón el dióxido de cloro sí sirve para desinfectar sí sí es muy buen desinfectante podemos usar el dióxido de cloro como desinfectante de superficies sí de las manos sí lo ofrecen en botellas con atomizadores en una concentración de 40 partes por millón sí ahora para las manos pues es igual que el jabón vaya también es desinfectante el jabón entonces pues igual es más fácil respirar el dióxido a ver el dióxido de cloro es un gas por arriba de los 11 grados sí y entonces estas soluciones de dióxido de cloro tienen que mantenerse en el refri tienen que mantenerse por debajo de los 11 grados sí porque si no se evapora el gas del dióxido de cloro que no es como que no es como lo aplican en estos tratamientos sí pero el gas del dióxido de cloro es muy tóxico entonces cuidado con eso sí es una de las razones por las que nos preocupa que la gente se ponga a prepararlo porque las recetas para prepararlo en casa están en internet y entonces cualquiera puede ponerse a preparar dióxido de cloro con la producción de los gases de dióxido de cloro que son muy tóxicos entonces me puedo imaginar que haya gente que dice voy a poner mi changarro en la casa en la que preparo dióxido de cloro lo meto en botellitas y lo vendo en la esquina sí sí muy bien pero el daño que se va a hacer a las vías respiratorias la persona que los prepara en su casa a largo plazo seguramente es preocupante en redes sociales hay una doctora en estadística que alienta los estudios de casos basado en que hay tres casos graves y con daño por el dióxido de cloro pero por otro lado hay tres casos de mejoría sí yo este es un punto súper importante yo creo que sería muy interesante conocer con detalle la fisiología del dióxido de cloro yo creo que sería muy interesante que sobre todo por ejemplo todas aquellas personas que están convencidas que funciona bien porque por ejemplo se sienten bien sería buenísimo que fueran voluntarios para que se hicieran estudios antes de que inicie su consumo del dióxido de cloro y luego a lo largo del tiempo que lo vayan a usar yo creo que eso sería muy bueno tenerlo porque desafortunadamente no se ha hecho a pesar de que los que promueven su uso dicen que sí hay muchísimos casos reportados esos reportes no están accesibles por ningún lado y si alguien los tiene y nos los puede compartir sería maravilloso porque no son encontrables no están reportados vaya no como un trabajo científico al menos y entonces no los puede uno leer el dióxido de cloro afecta a todas las células del cuerpo solo a las células que están infectadas por el virus por supuesto que afecta a todas ahora en cuáles se ha medido daño y esa es una muy buena pregunta porque me da la oportunidad de mencionar algunos de estos estudios en la producción de espermatozoides se ha visto un claro efecto disminuye la producción de espermatozoides lo han medido por los niveles de ADN en el tejido en animales y disminuye la cantidad de ADN de los espermatozoides y entonces es muy probable que esto sea un reflejo de la disminución en el número de espermatozoides y otro que es quizá más preocupante es que en el sistema nervioso en desarrollo afecta ¿sí? interfiere con el desarrollo normal del sistema nervioso central es decir en el desarrollo de los niños recuerden que en el humano el sistema nervioso central nuestro cerebro continúa desarrollándose a lo largo de la infancia temprana justo los radicales libres sí muy peligrosos y son muy dañinos a largo plazo hay muchas patologías cáncer lupus esclerosis múltiple enfermedades neurológicas etcétera que se sabe que se producen por radicales libres hay como les decía sobre el oxígeno que yo creo que es algo muy interesante todos tenemos claro que necesitamos oxígeno para vivir pero el oxígeno es una molécula muy reactiva es una molécula muy tóxica ¿sí? pero hemos evolucionado en presencia del oxígeno ¿sí? nuestro organismo puede lidiar con esta reactividad del oxígeno ¿sí? evitando la formación muy alta de especies reactivas de oxígeno que es una forma de radical libre si quiere ¿sí? entonces sí son moléculas que en la fisiología de los organismos pues dañan esencialmente interfieren con el funcionamiento normal de las moléculas biológicas ¿sí? amistades que lo están tomando me comparten que el dióxido es selectivo no parece lógico pero prefiero preguntar sí que bueno que bueno que lo pregunte no no vaya a ver hay un estudio bien interesante por biofísicos ¿sí? o sea por gente que sí es biofísica que hace un estudio de esta relación que les decía de tamaño ¿sí? entonces una vez más una célula de una bacteria les voy a dar números muy sencillos si pensamos si pensamos en una célula como estafilococo ¿sí? es una especie de esferita por eso se llama coco que tiene una micra de diámetro ¿sí? una célula del epitelio de nuestro intestino ¿sí? si la imaginamos como una especie de cuadrito como cubo ¿sí? tiene más o menos 15 micras ¿sí? entonces en una distancia lineal la diferencia no es muy grande pero ambas son volúmenes ¿sí? son tres dimensiones y entonces es muchas veces más grande la célula del epitelio que la célula de la bacteria ahora si relacionamos a un virus con una bacteria una vez más esta esferita de una micra ahora imaginemos a un coronavirus ¿sí? que sería vamos a a ponerlo en números cerrados de 100 nanómetros ¿sí? entonces pues ni siquiera podríamos poner algo comparado ni siquiera la punta de mi dedo es comparable ¿sí? es mucho más chiquito ahora nuestra célula produce glutatión y está formada por millares y millares de moléculas con las que puede reaccionar el dióxido de cloro ¿sí? la célula de la bacteria también pero en un tamaño más chiquito y entonces si en número de moléculas de dióxido de cloro comparamos el efecto del mismo número de moléculas de dióxido de cloro sobre la célula humana y la célula de la bacteria la lógica es que la de la bacteria estaría más dañada por el dióxido de cloro ¿sí? y por eso la mata a nuestra célula pues no termina de matarla digamos pero que le hace daño le hace daño al virus como no puede producir ninguna molécula ¿sí? pues entonces lo inactiva con mucho mayor eficiencia porque además es muchísimo más chiquito entonces esa parte es cierta pero eso no quiere decir que sea selectivo ¿sí? eso es bien importante que no les vendan esa idea de que es selectivo cuando en realidad lo que hace es separar moléculas como les puse en la explicación que hice ¿sí? leí que lo primero que afecta la ingesta es que mata la flora intestinal en el sistema inmunológico básica para el sistema inmunológico de la persona exacto esa es una cosa que se tendrá que estudiar con detalle pero cuando menos puede uno anticipar que de hecho una de las cosas que encontré en buscando sobre sobre el tema y sobre la gente que consume dióxido de cloro o la o la solución milagrosa mineral es que que se sienten muy mal entonces cuando empiezan a tomarlo se sienten mal y algunos de los testimonios uno de los que vi que muestra la preparación del dióxido de cloro casero lo que dice es bueno necesitas esta cantidad de clorito esta cantidad de de este cloro si de ácido clorhídrico eh los mezclas los dos si y un componente fundamental es que estés seguro de que va a funcionar si de tener una actitud positiva y que no estás enfermo ese es uno de los componentes fundamentales si entonces pues eso digamos que en la medicina científica no es la forma de operar todo mundo este queremos que la gente tenga buen ánimo si pero si estás infectado eh pues si decimos échale ganas no este pero no es un componente del tratamiento ¿sí? eh y los testimonios que que describe es que que pues si te vas a sentir muy mal pero no te preocupes eso eso quiere decir que te estás deshaciendo de lo que está mal en tu organismo ¿sí? es una vez más eso no es o sea si eso puede llevar a daño a largo plazo o a la muerte pues no es aceptable en términos médicos ¿sí? en términos médicos pues esa no es la forma en la que funciona ¿no? dicen que el consumo aumenta la oxigenación de la sangre no sé si ya me pasé de tiempo no dicen que el consumo aumenta la oxigenación de la sangre y hay videos de gente tomándolo y monitorean cómo aumenta el oxígeno en la sangre al consumir el producto ¿tiene sentido que los niveles de oxígeno en sangre aumenten por las moléculas de oxígeno en el químico? entonces ¿esto cómo podría afectar al humano? no conozco esos esto que mencionas en la pregunta habrá que ver qué es lo que miden y cómo ¿sí? este el efecto podría ser pasajero en ese momento ¿no? o sea porque las mediciones que se han hecho para intentar evaluar el efecto adverso el efecto tóxico pues se hace días después en el momento de aplicarlo podría uno imaginarse efectos en los que hay una un transporte de oxígeno o una liberación de oxígeno por su interacción con hemoglobina por ejemplo que resulta en que hay una medición más alta del oxígeno en ese momento creo que es la última pregunta que veo aquí espero que esto les haya sido útil sobre todo lo que les recomiendo mucho es que para cada una de estas cosas que leen chequen cuál es la fuente o sea pueden pueden ver que no sea una fuente interesada si hay un interés por vender yo no entiendo bien por qué es mejor hacer millonario a alguien que vende dióxido de cloro que a una farmacéutica no me gusta cómo funcionan las farmacéuticas deberían de estar sujetas a mayor regulación las medicinas que se producen deberían de estar accesibles para la gente pero ese es un tema diferente la farmacéutica empezó vendiendo igual que lo que están vendiendo dióxido de cloro y el propósito es hacer negocio entonces no es que eso esté mal pero cuidado con no confundir que sean diferentes los intereses quédense en casa eviten el cloro el dióxido de cloro no, nada más no se vayan a envenenar con él porque sí puede ser un veneno y que estén muy bien con gusto como siempre